Pues me da mucho gusto el día de hoy ante las autoridades de mi partido, ante los medios de comunicación, recibir la constancia que nos acredita como precandidato a la presidencia municipal por Tijuana. Quiero dedicar esta constancia a todos los tijuanenses que amamos a esta ciudad y porque la amamos estamos aquí, porque vamos a trabajar, porque la queremos. Quiero agradecer a mi esposa, a los miembros que integran esta planilla, una planilla ganadora, una planilla que está compuesta por panistas comprometidos con experiencia, hombres y mujeres, y también con ciudadanos probados que están al día a día en la batalla para tener una ciudad mejor. Quiero agradecer a mi suplente, a Fernando Aníbal Otañez, por haber aceptado y agradezco a las autoridades de mi partido el también haber autorizado la participación como empresario, como líder empresarial en el Consejo Coordinador Empresarial, como líder en Coparmex, y como empresario ejemplar, honesto, nos acompañará en esta importante misión. Agradecer a los miembros de la planilla, a Guillermo Zavala y su suplente, que también como ciudadanos líderes del transporte de esta ciudad han aceptado un compromiso y lo que representa la Alianza Ciudadana, el que ellos estén aquí. A Luis García, a Cecilia Martínez, a Laura Zubervil, a Dulce, les agradezco mucho el que estén en este proyecto. Por otro lado, también desearle el mayor de los éxitos a los aspirantes a los distritos por el 9, el 11 y el 10, y que salga el mejor para que hagamos juntos un gran equipo. También dedicamos a los jóvenes, porque son la esperanza presente. Quiero agradecer la presencia de nuestro líder juvenil del PAN, el del PRD, y el del Partido Estatal de Baja California, que hoy nos acompaña. Quiero en especial, en este proceso interno, hacer un llamado.